Hola, buenos días. Mi nombre es Ignacio García. Trabajo en Generics, que somos un grupo de compañías que nos dedicamos al... Bueno, somos una compañía formada por distintas compañías, la fusión de distintas empresas que nos dedicamos a su web para el canal de suministro. Me gusta ver qué preguntáis y que sois participativos, porque si no, esto de estar aquí, la verdad es que impone un poco. Entonces, por favor, me lo he planteado esto como una charla. El tema es bastante amplio, es muy difícil, cuando hablamos de canal de suministros, también homogenizar. Aquí está el compañero que viene de Cofares, ¿verdad? He intentado atender a lo que son las tendencias en nuestra experiencia en la cadena de suministro y soluciones y cómo afecta la tecnología. Quizá habrá cosas que os afecten, habrá cosas que quizá no. Pero bueno, si establecemos un diálogo, pues posiblemente yo creo que entre todos lo que se trata es de compartir experiencias y de ver entre todos un poco la luz de hacia dónde va el sector y qué soluciones, qué retos o qué podemos plantearnos o debemos tener en mente de cara al futuro. Por lo menos, así lo he querido enfocar. En primer lugar, por explicaros quiénes somos y todas estas experiencias, pues nuestra compañía es una compañía de origen francés. Nació con la gran distribución o con los grandes grupos de distribución franceses hace 30 años. Ahora somos una multinacional que estamos principalmente en Europa, pero también en el resto del mundo. Y nos dedicamos a dar una solución a todo el canal de suministro. O sea, nuestras soluciones se llaman soluciones colaborativas porque entendemos que la cadena de suministro, su propio nombre lo dice, es una cadena, no podemos manejar o no podemos dejar aislado el almacén, de lo que es el transporte, de lo que es la gestión de los pedidos o el flujo de información necesario para atender todo esto. Entonces, pues daros algunas cifras, pues tenemos unas mil plataformas trabajando con nuestra solución, unos 5.000 clientes en todo el mundo, compañías de distinto tipo. Hablamos de 90 millones de facturas electrónicas gestionadas al año en nuestras plataformas, una compañía de unas 400 personas y 54 millones de euros de facturación. Somos rentables, invertimos el 20% de nuestros beneficios cada año en I+.D. Y tenemos la suerte de trabajar con algunas de las compañías más punteras en temas logísticos de Europa, por lo menos, o del mundo. Sectores en los que trabajamos, bueno, pues desde luego el primer sector para nosotros es los operadores logísticos. Es una parte muy importante. ¿Cuántos estáis aquí que pertenezcáis a un operador logístico? ¿Alguno? ¿Alguno de estos? Pues ya sabéis. Entonces, veréis, bueno, que tenemos compañías como DHL Logística, como Redur, como Salvesen, y así podríamos citar decenas de ellos. Lo que aportamos de valor a un operador logístico es precisamente el poner en sus manos una herramienta que les permite, ya lo veréis, integrar a sus clientes dentro de sus servicios con el menor tiempo y coste posible. Y ahora veremos un poco cómo se hace esto. La otra gran pata para nosotros es la distribución. Ahí nos sentimos muy cómodos. Clientes como Carrefour, como Auchan, son clientes tradicionales. Eroski o Walmart, Esco, tienen algunas de nuestras soluciones en gran medida. También todo lo que hay alrededor de esta distribución. Fabricantes de bebidas, PepsiCo, Martini, Coca-Cola, Pernod Ricard, distribución de ropa y, bueno, vamos a llamar, lujo, ¿no?, le llaman, Hermes, Louis Vuitton, La Fuma, todo lo que es la… se nos escapazara. Si alguien conoce a alguien allí, pues encantado de que nos lo presente. Y luego, sectores donde la distribución necesita de capacidades logísticas específicas, como puede ser el sector farmacéutico o el sector lácteo, donde somos líderes indiscutibles, pues con compañías como Lactalis o Puleva o Central Lechera Asturiana, Urbocapsa, aquí en España. Sectores, por no abundar en todos, donde también somos, yo creo que líderes a nivel europeo, pues todo lo que tiene que ver con el mueble y con el actelotumismo, donde este Toikea, pues yo creo que contamos con los principales referentes, con Forama, número 2 a nivel mundial, Leroy Merlin, Ricomart. Y las últimas alegrías nos las está dando el sector del e-commerce, ¿no? Clientes como Privalia o Ventadis en Europa, la Redout, ByBip de Amazon, y luego a través de un operador de Geodisc, pues también todo el servicio de Amazon en todo lo que no es su modelo tradicional, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el volumen, con nuevas líneas de negocio, etc. Dicho esto, hemos intentado recoger, bueno, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de futuro, de qué estamos hablando, ¿no? Quizá el principal cambio en los últimos 10 años y por encontrar un punto donde intentar... Es algo que llevamos todos en el bolsillo, ¿no? Que es, pues, el Internet no de las cosas, sino el Internet del yo, del mí, el Internet del móvil, y cómo todo eso está evolucionando, no solamente el comercio electrónico, sino el comercio tradicional, y el poder del consumidor. Hasta hace poco, pues, bueno, el poder estaba en manos muchas veces de la distribución y cada vez más el poder está en manos del comprador. Y hablamos también de que este poder, de que este cacharrito, lo digital, lo cambia todo. Estamos viendo cómo surge en los últimos años, pues, una nueva economía, donde hay modelos como Kickstarter, donde se definen nuevos productos, tú tienes una idea, la pones ahí, y gente de todo el mundo pone pasta para que tú desarrolles ese producto, ese, lo que sea, desde obras de teatro, libros, películas, videojuegos, o cacharritos o cacharritos tecnológicos, modelos de negocio como Airbnb, donde la economía colaborativa hace que el usuario sea al mismo tiempo productor de servicios, y donde ponemos nuestros bienes a disposición del otro y tienen un valor económico, y todo esto se está trasladando también, ya lo veremos, a nuestro sector y, incluso, pues, a nuestro propio servicio, Uber. Oye, yo tengo mi coche, tengo mi tiempo, te lo alquilo. Y esto, pues, está transformando también, ya lo veremos, modelo de logístico y, sobre todo, la forma en la que la gente no solamente consume, sino produce servicios. Por supuesto, en todo lo que es la distribución tradicional, pues, hemos visto la llegada de Amazon. ¿Cuántos han comprado todos sus regalos de Navidad este año en Amazon? Bueno, por ahora un 5%. ¿Cuántos han comprado la mitad de sus regalos en Amazon? ¿Cuántos no han comprado ninguno en Amazon estas Navidades? Bueno, vale, ya llegaréis. Lo que está claro es que hay y vienen nuevos jugadores, ¿no? O sea, yo me gustaría, Alibaba acaba de comprar una empresa de alimentación en España. Amazon, veremos que está también entrando en el negocio de la logística. Estos señores, Google quiere sacar un nuevo Amazon. Aquí, pues, habrá, bueno, hay que ver cómo se comporta el mercado, porque también los productores están reaccionando a estos, ¿no? Hay una estadística, dice el 60% de los productores distribuirán directamente al cliente, final del año 2020. Para responder también a esto, y porque efectivamente alrededor se está desarrollando un canal que lo hace, que lo va a hacer posible. Es hora de adaptarse a estos cambios, y estos cambios, pues, vienen, pues, bueno, pues, ¿qué es lo que necesita la distribución para todo esto? ¿O qué es lo que nos exige el cliente final? Bueno, la famosa long tail, la amplitud de catálogo. Ahora, cuando vas a una página web, quieres verlo todo allí, ¿no? Yo voy a Amazon, busco el libro más raro que se me había ocurrido, ¿no? Que era un libro de un entrenador de UCLA, que tal, que no sé qué, oye, y lo tienen, oye, me lo mandan a casa, en cinco días, en inglés, de Estados Unidos. Entonces, busco la amplitud de catálogo, voy a los sitios donde está todo lo que se me puede ocurrir, ¿no? ¿Quién, alguien ha intentado comprar la patrulla canina para sus hijos estas navidades? Era imposible encontrarlo, pero te ibas a Amazon y lo tenían, ¿eh? Entonces, efectivamente, amplitud de catálogo, quiero verlo todo, quiero verlo ya, y quiero tenerlo a mi disposición en muy poquito tiempo. Transparencia del stock, no solamente quiero saber que lo tienes, sino quiero saber que me lo envías antes del día de Navidad, por favor, que al día siguiente ya te lo puedes meter donde te entre. Facilidad para comprar. Aquí volvemos otra vez, ejemplo clásico de Amazon, oye, esto es lo que quiere, sí, comprar en un solo clic. Ya está, me lo miran a mi casa, el pago, etcétera, etcétera, etcétera. El 70, bueno, hay distintas estadísticas, pero aproximadamente 75% de las compras no se completan en el proceso de pago. O sea, es como si tuviéramos la cola del cajero, y de pronto, cuando vas a pagar con tu cesta llena de la compra allí y tal, el 7 de cada 10, dejaran la cesta en el suelo y se fueran. Pues la mayoría, la mayor parte de los psicómenos españoles les pasa esto. Entonces, eso también forma parte del proceso logístico, eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, porque es el proceso de compra. Lo queremos en horas y no en días, las cosas en nuestra casa, y queremos estar informados proactivamente. Si hay un problema, si el camión se pincha, y a qué hora voy a estar, y a qué hora tengo que estar, y a qué hora me va a llegar. Y hay que informar proactivamente. A veces será obligación del productor, del fabricante, pero casi siempre nos lo van a pedir a nosotros, al operador logístico, o al distribuidor, o a la tienda, allí donde he realizado la compra. Y siempre quiero la información disponible, del producto, del precio, del stock. Y eso implica que los sistemas tienen que hablar entre sí, y que tienen que integrarse, y que tienen que ser capaces de ofrecer eso en multidispositivo a ese usuario, de manera proactiva. Hasta aquí yo creo que estamos todos de acuerdo, porque esta es la parte en la que todos hacemos igual. Esto es nosotros como consumidores. Si alguien no se ve, pero esto es lo que exigimos. El efecto Martini, donde estés y a la hora que estés. ¿Os acordáis de aquellas patinadoras? Pues yo le llamo el efecto Martini. Donde estés y a la hora que estés. Yo quiero que me lo traigas. Donde estés, cuando quiera, yo, y además que me trates de manera muy especial. Que tengas en cuenta, pues, que yo por las tardes no estoy en casa, y que se lo dejes a mi vecina. Lo que sea. A tiempo, servicial, la única que ven el 80% de los clientes del e-commerce es el trato que le da el señor que hace la última milla del operador logístico. Entonces, el operador logístico también tiene que tener en cuenta eso. Forma parte del servicio, de la promesa de marketing de ese e-commerce. Respetándolo en torno. Bueno, en España no somos tan exigentes en los aspectos medioambientales, pero países como Alemania, Francia, bueno, como el resto de Europa, hay si realmente, incluso se obligan los operadores logísticos a publicar cuál es el nivel de CO2 de su transporte. Y hay un, bueno, cuál es la huella verde de ese envío. Y cada vez más, en entornos, en entornos urbanos, se va a ir hacia esto. Se va a exigir reparto con vehículos eléctricos. Bueno, se va a tener en cuenta. que sea la logística, que sea multidispositivos, que nos pidan desde donde estemos, nos pueden pedir y multidispositivo y multicanal. Lo veremos ahora. Lo puedo pedir a través del teléfono, hago el tracking desde el ordenador de mi casa, me lo entregan en la oficina y lo devuelvo en una tienda física o la combinación que sea. Y todo eso, bueno, pues el fabricante, el distribuidor lo tiene que tener en cuenta y tiene que tener esa visión 360 de qué es lo que está haciendo ese cliente a lo largo de sus distintos canales. Bueno, devuélvelo si quieres. En Alemania es obligatorio aceptar cualquier devolución. La gente pide tres zapatos para comprar uno. Eso es un problema que habrá que asumir. La logística inversa, esto es una, es en Día Plada. En España no hemos llegado a esto, pero démonos tiempo. Y la tercera pata es que fallarnos una opción. O sea, al final, si falla la logística, está fallando la experiencia del usuario. Entonces, pues, ¿dónde se fija el cliente e-commerce en qué logistas va a confiar? En aquellos donde le generen menos incidencias. Y esto es una clave del negocio. ¿Está aquí? Más o menos estamos todos, ¿sí? ¿Alguien quiere añadir? ¿Seguimos? Bueno, me he empezado a hacer preguntas. ¿Cómo afecta esto a la competitividad de los fabricantes, de los productores? Oye, ¿cómo han cambiado las exigencias de los usuarios en los últimos cinco o diez años? ¿Aparecen nuevos competidores con nuevas reglas? Estamos viendo que sí. ¿Y el impacto de la globalización? Si yo produzo camisetas, Alibaba es una competencia o cualquier otro. ¿Cómo afecta la logística? ¿Cuántas logísticas y transportes estáis por aquí? ¿Se puede predecir el coste de cada envío antes de hacer un envío? ¿Podéis? ¿Hoy en día? ¿Sí? ¿Podemos ofrecer datos de entrega a los clientes? Bueno, el famoso hora de entrega previsional, ¿no? ¿Hora lo podemos trasladar al cliente y decirle dentro de media hora o dentro de dos horas o mañana a las siete tienes el paquete en la puerta de tu casa, en la puerta de tu tienda, etcétera? Esto nos lo van a exigir. ¿Podemos integrar a clientes y proveedores en un escenario de cambio continuo? El otro día estábamos con Carrefour y nos dice no, no, la crisis se ha acabado. Estamos vendiendo lo mismo que antes de la crisis, un poco más. O sea, antes lo hacíamos con 150 hipermercados y ahora lo hacemos con 150 hipermercados, 100 maxis y 190 y tantas estaciones de servicio y no sé cuántos franquiciados. Es decir, el modelo ha cambiado, el cambio es constante. Abrimos un nuevo centro cada semana, cada mes abrimos tres, cuatro nuevas tiendas a las que servimos. Eso, para un operador logístico, pues es un cambio constante en todo. ¿Cómo afecta la distribución? ¿Son los clientes atendidos con el mismo estándar de calidad en los distintos canales? ¿Se responde a la competencia de los canales e-commerce en un entorno global? Tenemos, hasta ahora, nuestra competencia era el de al lado, ahora nuestra competencia estará en cualquier parte del mundo, estamos conscientes. ¿Cómo fidelizar a un cliente que está a un clic de la competencia? Esa es un poco la clave de todo esto. También, si hay aquí alguien de temas de e-commerce, pues es un poco lo mismo. Ellos también tienen sus problemas, al final su experiencia es cómo dar una experiencia de compra satisfactoria cuando lo único que hay es una pantalla y tres días después alguien viene y te da un paquete. Pues han conseguido darle glamour a todo esto. ¿Cómo pueden dar información de dónde está el paquete en todo momento? Eso es algo que tiene que hacer con vosotros, ahí tenéis que echarles una mano, os lo van a exigir. ¿Y cómo puede el comprador ejercer sus derechos de evolución, etcétera? Estas son las preguntas pues viendo, bueno, y el comercio minorista, entonces hemos ido viendo todos estos y ver cómo podemos dar respuesta a todas estas preguntas. Si alguien tiene alguna más que no esté aquí pues que hable ahora o al final. Entonces, con todo esto, bueno, pues hemos preparado una serie de pensamientos, por decirlo así, denunciados en torno hacia dónde va. Ya la mayor parte de las ideas ya las hemos ido esbozando, pero la primera clave es, bueno, todas nuestras soluciones se llaman generis, colaboratif, algo, y colaboratif es porque estamos convencidos de que la colaboración es la clave de la cadena de suministro y cada vez más. El cliente nos pide un global order management desde el productor en China a la entrega en su casa que tengamos una visibilidad de, puede no ser el cliente final, pero sí va a ser el e-commerce, el fabricante, etcétera, que está integrando también todos esos productores en su cadena de suministro y que tiene, quiere tener esa visibilidad y esa colaboración entre las distintas partes. En definitiva, se trata de atender a esta realidad muy simplificada en la cual tenemos, ¿dónde tiene el láser? Sí, tenemos los productores, los distribuidores, bueno, los logistas y las tiendas y todos y cada uno de ellos son susceptibles de enviar directamente al cliente, gestionar los stocks o atender al cliente final directamente o llegará el momento en que cualquier tienda, en el momento que tenga un pedido, decida de manera automatizada, de manera inteligente, desde dónde lo va a servir. Va a ser un pedido directo al fabricante para que lo entregue en la casa del cliente, va a ser una entrega directamente desde el almacén, va a ser un envío del fabricante a una tienda para que lo reciba o lo recoja el cliente en la tienda. Hoy en día no llegamos a tener esta visibilidad, técnicamente es posible, pero falta también colaboración entre las distintas partes de la cadena. Se va a ello, los logistas lo sabéis bien, cada vez más os exigen información en esta línea, pero bueno, faltan por desarrollar. Lo que es importante primero es qué tipo de soluciones tengo que tener antes, pues antes hablaba el compañero, tenemos una solución de gestión de almacén, vale, pero debe ser, tiene que estar necesariamente integrada con una solución de gestión del transporte y ahí y ahí pues ya empezamos a que no tenemos siempre un control. Esto también lo posibilita todo lo que hemos dicho también, el teléfono móvil del transportista enlazado con un GPS, con un sistema integrado donde vamos teniendo en tiempo real cuál es la situación, los movimientos del camión, nos escanea automáticamente las etiquetas en el momento de la entrega o en el momento de que no hay una entrega por un determinado problema nos identifica cuál ha sido la incidencia que ha habido. También la información del ERP, muchas veces parece como que el ERP no, no, el ERP nos tiene que facilitar pues todos los pedidos, las exigencias de entrega, los costes y tenemos que ser capaces también de integrarlo dentro de toda esta cadena. Y eso es un poco nuestro trabajo, lo que nos solemos encontrar muchas veces son sistemas así, pues donde hay soluciones parciales no muy integradas y donde pues la información que tenemos nos da una visibilidad muy limitada de la cadena de suministro, donde la flexibilidad hacer cualquier cambio exigiría pues una reorganización de muchos sistemas y entonces la flexibilidad es limitada y donde muchas veces no sabes de dónde sacar o aclarar lo que es respecto a la información porque son múltiples fuentes de información que cuando las contrastas pues es difícil de saber dónde está la realidad, ¿no? La intuyes pero pues de una manera poco clara. Frente a eso lo que estamos proponiendo es una plataforma que incluye todo este tipo de soluciones, soluciones de gestión del transporte, solución de gestión del aprovisionamiento en caso de que seamos distribuidores, no solamente se trata de tener el almacén correctamente gestionado sino la cantidad de producto en los almacenes que necesito y no nada más, e integrado con sistemas inteligentes de gestión del transporte. Cada vez más los almacenes no van a ser almacenes, van a ser centros de gestión y preparación de pedidos, de trasiego de mercancía de la manera más rápida posible. Todo eso exige que tengamos una gestión de la cadena colaborativa, que hablemos con nuestros proveedores, que los proveedores impliquen en la gestión de nuestros almacenes también y en la forma en la que nos sirven, que hablemos con nuestros operadores, son socios sobre todo de la distribución y de los fabricantes, lo tenemos que ver así y forman una parte fundamental en la mejora de muchos de estos procesos que veremos ahora y luego tener sistemas integrados de gestión del inventario, plataformas por un portal colaborativo de ventas, veremos luego soluciones de portales que han traído aquí algunos de los compañeros e integrar todo lo que tiene que ver con una aplicación corporativa respecto a los sistemas de transporte, gestión de los almacenes, una pieza fundamental, una gestión logística que dé respuesta a todo esto. Otro punto que se suele quedar fuera, todo esto exige que las soluciones sean colaborativas desde el punto de vista de negocio pero también colaborativas desde el punto de vista informático o de trasiego de información entre ellas. Nosotros ponemos a disposición de todos nuestros clientes un hub de integración porque estamos convencidos de la necesidad imperiosa de este tipo de soluciones precisamente para hacer hablar nuestros sistemas con los de terceros sea cual sea su origen y sea cual sea su objetivo. Es decir, el ERP poniendo un ejemplo, si tengo una página web que cuando entre el pedido se dé de alta automáticamente en el ERP me llegue el pedido al almacén para que vaya haciendo la preparación se avise al transportista para que al día siguiente lo recoja y le envíe un correo electrónico al cliente diciendo gracias por confiar en nosotros mañana a las siete de la tarde habrá alguien en su puerta con el pedido que ha hecho. Y todo esto de una manera no manual sino desatendida inteligente proactiva y que no exija pues o que no en la cual no haya intervención humana para evitar el máximo número de errores o la mínima intervención humana posible entendiéndose con sistemas EDI que todavía siguen siendo imprescindibles trabajando con distintos canales de valor añadido pues sistemas EDI ODET EDIFACT dependiendo de a que nos dediquemos y esto es una asignatura pendiente de la mayor parte del canal de suministro si es cierto que muchas veces la logística es el patito feo dentro de lo que son las inversiones en IT pero aquí estamos hablando del IT de la empresa estamos hablando de fundamentar todo el tránsito de información para que todo pueda ir como un reloj bueno y estamos convencidos de esta bondad o sea sin esto pues va a ser difícil bueno es posible muchos muchos de nuestros clientes pues hay veces que dices es heroico lo que hacéis porque hay un montón de gente todos los días metiendo los pedidos punteándolos a mano etcétera etcétera haciendo una cantidad de trabajo manual muy farragosa y lo hacen bien y lo hacen con unos resultados estupendos y eso pues tiene valor pero para dar respuesta a los retos que vienen ahora para poder aumentar el número de tiendas a las que atiende Carrefour doblarlas en el plazo de tres años es necesario sistemas que nos den mayor capacidad con menor necesidad de inversión en personas sistemas de gestión o de optimización del transporte es capaz alguien un planificador de transporte es capaz de valorar un número determinado de proveedores un número determinado de rutas y dedicarle a eso pues cuatro cinco seis siete horas de su trabajo pero si alguno trabaja en transporte sabe lo que es esto es un castillo de naipes lo monto por el día a lo largo del día lo desmonto y al día siguiente vuelvo a empezar una solución de optimización del transporte me plantea en cinco o diez minutos las mejores rutas en función del coste de la calidad del envío de las restricciones de entrega del parque de transporte que tengo a mi disposición y me ayuda a tener más tiempo a dedicarme a la mejora efectiva de mi trabajo no hacer una serie de trabajo redundante pues que tampoco está aportando mucho valor a mi compañía entonces si todo eso está integrado pues podemos hacer esto ofrecer la mejor solución logística para cada pedido en un entorno totalmente omnichannel porque no hay otra alternativa el omnichannel está para para quedarse el cliente nos va a pedir en el canal desde el móvil desde su casa o desde la tienda y la combinación que va a hacer de todo esto pues nos implica que tengamos que hacer la logística inversa desde cualquier canal la entrega desde cualquier canal el trasiego de información entre todos ellos y tener una visión 360 de de ello ¿dónde vamos a querer que nos entreguen? porque esta es otra batalla actualmente todos el 80% exige bueno oye yo quiero que me entreguen en mi casa hay algún rarito que dice no, no en mi casa no pero casi todo el mundo en su casa y empezamos a ver pues los puntos de entrega en la tienda en una cancela y empieza a ver aquí en el metro cancelas donde puedes ir a recoger paquetes esta nueva forma de o esto esta nueva forma de entrega también es algo que se va va a crecer muy rápidamente en los próximos años y lo que la gente está ya pidiendo esto es una una encuesta de la que le dicen que es lo que le pedirías o que es lo que vas a que es que sería el próximo paso más importante para ti en lo que es el modo de entrega es el 55% de la gente decía que para ellos lo más importante sería lograr que le entreguen en el mismo día y esto pues hombre parece que es un poco ciencia ficción Amazon ya lo hace pero ahora veremos más esto otra de las ideas el estándar de servicio en las ciudades será es la entrega del mismo día antes de entrar en el tema de la entrega del mismo día primero el estándar de entrega es en las ciudades vamos hacia una la mayor parte de la población vive y va a vivir en ciudades y entonces aspectos como la distribución urbana en entornos cada vez más restrictivos de tráfico etcétera van a ser importantes elementos de transporte como este de la bici que no contamina vehículos eléctricos vehículos pequeños con acceso a calles peatonales y también operadores que quieren trabajar en un modelo colaborativo trabajando cada uno determinadas zonas de una ciudad esto es un modelo que ya estamos viendo en varios clientes nuestros y que lo que van a plantear a su competencia es cada uno atendemos una zona de la ciudad desde un hub donde recogemos la mercancía de todos y la distribuimos en un entorno acotado con vehículos preparados ahorrando costes ambas partes ¿me explica? esto lo vamos a empezar a ver es un cambio en el paradigma del negocio de los operadores pero también es un ahorro de costes tanto para los operadores como para la distribución y va a ir muy en la línea de ciudades con muy poco acceso donde el tráfico se va a restringir donde vamos a ver zonas solamente con tráfico en bicicletas o vehículos eléctricos etc y eso es un nuevo cambio un cross docking interoperadores que en los próximos dos o tres años no aún más empezaremos a ver ejemplos reales ya hay alguno FM Logistics lo está haciendo en Roma y bueno estamos colaborando ahí entregan el mismo día esto es imposible señores no estoy hablando que lo haga Amazon que ya lo anunció hace mucho tiempo si oye en la radio lo está haciendo en España ya lo está ofreciendo no sé el nivel de calidad lo está ofreciendo el Corte Inglés en las ciudades con una determinada compra solo 100.000 artículos pero en dos horas te lo ponen en tu casa y también hay empresas modelos de negocio que lo que están diciendo es oye tú compra lo que quieras que yo pongo a alguien con una bicicleta que va lo compra te lo lleva en menos de dos horas como puede ser este ¿cómo se llama el nombre? delivery ¿no? sí más tendencias la transformación hay gente de esta dice no todo esto todo esto está muy bien pero para mí no es bueno para ti no es no te preocupes que vendrá alguien que será para él esto la transformación digital ha llegado esto pues bueno te puede gustar no gustar gustar un poquito pero o lo haces tú o lo hará otro y aquí estamos viendo ejemplos pues del Uber ¿no? de tipo Uber pues tanto en lo que es el transporte o como USIP también ejemplos de personas en este caso son transportistas en este caso son personas que pueden transportar esto como si lo llevan en brazos le da igual tú alquilas el servicio y esa persona se compromete a entregarlo en un determinado momento al otro lado no importa el medio pero es que también tenemos pues lo mismo para poner en contacto o sea ya los propios operadores poner en contacto con este tipo de servicios o compartir pues los almacenes como en Flexe ¿no? igual que antes hacíamos con el con el Airbnb ¿no? que compartimos nuestra casa pues voy a compartir mis almacenes yo tengo un producto estacional tú tienes otro producto estacional no coinciden pues podemos aprovechar capacidad y también hay modelos de negocio como Amazon Logistics que es oye si yo tengo la tecnología tengo acuerdos con los distribuidores distribuyo en toda Europa pues por qué no te hago la logística y lo podéis ver esto está en su web y luego pues hay otro montón de pequeños negocios estos por ejemplo estos cuatro es para transporte de paquetes a nivel internacional son iniciativas en distintos países donde son las personas que van a viajar en avión que dicen oye yo viajo y además llevo un paquete tuyo y lo entrego a la persona que me digas en donde me digas ¿no? entonces digo donde voy a viajar y ahí es un marketplace donde la gente dice oye pues si vas a viajar a Namibia llévale esto a mi familia porque allí pues la distribución es muy mala muy orientada a países en vías de desarrollo a entornos de cooperación etcétera pero pero bueno ahí están cuatro ejemplos hablando de ya último punto sobre la tecnificación de los almacenes esta es otra otra de los retos que se nos ha planteado cuando cuando trabajamos desde el WMS ¿no? los sistemas de gestión de almacenes la integración de todos estos elementos es un sector que está creciendo es cierto que la la tecnificación no sirve para todo el entorno de e-commerce pues es relativamente complejo integrarlo pero pero está ahí aporta valor eh soluciona y mejora la productividad en determinados entornos entornos industriales sin duda y entornos de gran distribución es imprescindible y esto va para adelante ¿no? en distintos entornos pues hombre uno pues quizás un poco el más futurible o el aquí pues todo el tema de los drones está por desarrollar pero ya hay ejemplos lo que sí es una realidad ya en en muchos de los almacenes es los robots para mover los palés a lo largo de la planta esto funciona funciona muy bien eso tiene un coste muy aceptable mejora la productividad y y realmente son eficientes entonces pues es una tendencia que estamos viendo pues en casi todos los los almacenes con un volumen y luego los robots para el el picking y la oxigenación del picking pues eso también es otro es otra tendencia clara que funciona que está integrado en los WMS y sobre la que merece la pena trabajar luego está todo lo que tiene que se está pensando para ayudar al preparador porque al final no nos engañemos pues una gran parte del trabajo sigue siendo manual una gran revolución desde el punto de vista de la productividad ha sido algo en lo que Generis lleva trabajando 10 años que es todo lo que tiene que ver el picking por voz en el momento que hablamos de cosas con volumen donde es importante tener las dos manos libres el picking por voz y el picking misto voz radiofrecuencia mejora sustancialmente la productividad todas las experiencias que hemos tenido en entornos donde efectivamente es un picking multireferencia es importante tener las manos libres hay cierto volumen hay que hacer una preparación es muy interesante es una inversión ha bajado muy bien los precios funciona muy bien en contra de lo que a veces pensamos funciona francamente bien y es bueno pues otra de las tendencias que hemos visto que está aquí para quedarse las gafas perdón sobre las gafas estamos haciendo estamos en un par de pilotos bueno no nos podemos dar una respuesta clara todavía sí que lo vemos interesante en sitios donde haya que hacer fotografías donde haya que utilizar aspectos visuales incidencias roturas aspectos de información de las instalaciones en esa parte sí en lo que es por ahora la parte preparatoria es un poco cansado para el operador el sonido es mucho más relajado funciona mejor y luego todavía no está muy resuelto el interface visual está bien pero la devolución de información sobre la gafa es bastante incómoda a lo largo del día de trabajar con ello más cosas un poco del futuro pues los eso esqueletos para que los operadores puedan trabajar con grandes pesos en entornos complicados y luego otra cosa otra de las grandes tendencias que deberíamos sobre la que se debería trabajar y avanzar es la RFID ahí estamos en un proceso con Louis Vuitton de trazabilidad de los productos de lujo desde la producción en cualquier parte del mundo precisamente para luchar contra la piratería pues que realmente ahí ves el valor en determinado tipo de productos de una trazabilidad global en cualquier parte del mundo de manera que pues han detectado que determinados fabricantes pues no eran todos los fieles que deberían ser por ejemplo y esto realmente está funcionando en entornos de tienda o en entornos donde podamos o sea necesario hacer un conteo rápido pues el RFID está es una solución realmente hoy en día ya potente clara que viene para para estar y que creemos que tiene que tiene recorrido y luego está toda la transformación de los almacenes este es un almacén pues como muchos de los clientes que tenemos que antes estaba todo esto estaba ocupado de baldas y ahora lo que hay es un sorter porque cada vez menos el almacén o cada vez queremos almacenar menos entonces lo que se trata es de que la mercancía esté el menor tiempo posible en nuestras instalaciones y estamos transformando los almacenes en un clasificador centro de pedidos centro de manipulado y entonces hay que invertir en este tipo de mecanizados como decía antes el compañero el pick to light también cuando hablamos de monoreferencias productos pequeños e-commerce etcétera es otra tendencia pues que funciona muy bien ayuda mucho al preparador mejora la productividad todavía son inversiones un poquito elevadas pero el retorno de la inversión es claro y luego pues también la propia inteligencia del WMS el trabajo del operador y del preparador es clave pero contar con una herramienta que nos permita preparar distinto tipo de oleadas con distinto tipo de preparaciones en función de el tipo de pedidos que tenga hoy la estacionalidad de los productos no es lo mismo por poner un ejemplo pues una campaña de de un Black Friday en un Amazon el tipo de oleada que tenemos que mandar que un que el día a día ¿no? entonces en función de el análisis de los pedidos el WMS también tiene que ayudarnos a identificar las oleadas hacer unos recortes de las preparaciones para hacer preparaciones homogéneas indicar al operador hacia dónde tiene que ir qué tipo de trabajo tiene que hacer de manera desasistida tener preplanificado o predefinido todo ese tipo de trabajo en la planta de manera que no tengamos que reinventar la rueda cada día sino que ya venga predefinida pues esto sigue siendo la parte imprescindible del proceso y luego pues otro tipo de almacenes inteligentes pues aquí hemos puesto un carrusel vertical son inversiones que están bien pero reconocemos que todavía hay que medirlas tiene que ser sobre una actividad muy estable y controlada que choca un poco con la necesidad que tenemos cada vez más de flexibilidad y de versatilidad en entornos de distribución más dinámicos y hasta aquí las ideas sí bueno hay una cosa que es el tipo de tratamiento que no tiene una serie de problemas que no tiene que no tiene los niveles de servicio ya es aquí que tiene un nivel de servicio de condiciones con los personales igual que eso no tiene la misma de casa la sensibilidad que tienen al chanchullo es decir yo estoy pensando que te dan un paquete para que lo lleves a otro lado ya te pueden meter cualquier cosa las garantías para los que participan o volviendo al caso de Uber Uber de momento aparte de los problemas legales y con los taxistas veremos a ver que pasa el día que hay un accidente haya un muerto alguien con una herida grave y la compañía de seguros diga oiga y usted usted realmente cumple con los requisitos legales para un transporte y que todo esto yo creo que también tiene un poco de algunas de estas tecnologías de aprovechan vacíos legales pero que realmente el tema está muy muy lejos de poder ser real en cuanto empiece la cosa a evolucionar y haber una experiencia de trabajo porque ya digo el día que empiecen los problemas vamos a ver que dicen las leyes o las empresas de seguros y sobre todo los niveles de servicio como se garantizan ya cuesta con los servicios profesionales imaginemos el señor que viene y te hace un apaño en casa ya lo vemos con el fontanero que es el ñapa del barrio que viene y te hace una cosa y a los cuatro días tienes que llamar a un sitio profesional que te lo hagan bien yo en ese sentido le está comiendo terreno a gente establecida y a profesionales y yo eso creo que la ley va siempre por detrás pero creo que le está haciendo un flaco favor al sector a este y a otros sin duda no pretendemos decir estamos viendo tendencias cosas que se nos presentan a cierta medida ya hay negocios reales ahora Transporeon etcétera que están un poco a caballo entre el modelo tradicional y el marketplace de espacio fletes etcétera este es un paso más es cierto que hay ciertos vacíos todavía legales y de seguridad pero también hay mucho sobre todo cliente final que para transportar un sofá de su casa pues bueno no le importa digamos es un estándar de servicio más relajado para llevar el sofá a su casa de veraneo no le importa esperar 15 días y yo creo que es el nicho de mercado donde van este tipo de servicios un servicio con una exigencia de calidad tiempo etcétera creo que no no sé cómo vive el tiempo bien bien estamos bien de tiempo alguna pregunta ya que tengo el micro la influencia de los drones ahora que se está para aprobar una legislación lo veis como algo importante a futuro en la cadena logística hoy en día no lo vemos un elemento de cambio real a día de hoy por temas legales y luego por capacidad de los drones también quizá muy focalizado en el mercado europeo Estados Unidos donde la gente vive más en yards en casas como jardín etcétera más fácil el aterrizaje y todas estas cosas aquí en mi casa pues no sé dónde iba a parar siempre me ha llamado la atención el tema de las sinergias entre las empresas la colaboración y me gusta mucho lo único que tiene sus problemas por ejemplo las empresas de transporte uno lo hace bien y el otro lo hace mal se han repartido dos zonas y luego su fracaso para el que lo hace bien ¿puedes completar un poco más por favor? Mira uno de bueno ahí hay modelos uno de los modelos que los últimos dos o tres años está cambiando el mercado por lo menos en España por ejemplo es Palibex esto es transporte de palets y ahí se están asociando distintos transportistas y logistas a nivel regional sobre una marca que está marcando o que les ayuda aportando tecnología aportando red comercial aportando forma de trabajar estándares de calidad si eso se hace relativamente bien como creo que lo están haciendo pues ya se ha convertido en un competidor determinados en un sector del mercado importante aportando ese know-how a empresas pues más locales más menos tecnificadas o menos estructuradas y ahí es un win-win por ambas partes si eso no se consigue o se hace de una manera poco integrada y sin unos estándares de calidad pues ahí si es cierto que habrá digamos que es un modelo que plantea cierta reticencia ¿no? te voy a dar te voy a dar mi mercancía voy a compartir el negocio contigo entonces yo creo que ahí es un win-win pero que muchas veces estaremos frente al dilema del prisionero ¿no? en negociación decir oye si ganamos los dos pero pero te estoy dando negocio si entonces yo dependerá de que otra parte de Roma sea atendida por el operador y que efectivamente el negocio se reparta entre todos de una manera transparente y el ahorro de costes sea para todos evidente y transparente la única manera de vencer el dilema del prisionero es con transparencia a lo largo de toda la negociación si son capaces de hacerlo pero si ya no es una cuestión de sistemas es una cuestión de confianza entre los distintos operadores la tecnología lo permite las personas ya estamos viendo un ejemplo en España ahora bastante curioso ¿no? un ejemplo en España